Se acerca San Juan y ya han comenzado los operativos para controlar la venta de productos tradicionales como los chorizos. Por ejemplo, Marcelo Betrán está en el reporte. Adelante. Nos encontramos en el mercado La Pampa, lugar donde la Intendencia ya está realizando operativos a la venta de embutidos. En este caso, de chorizo a granel y bueno, se va verificando que estén obviamente en buen estado. Están ingresando en el sector donde se vende este producto, sobre todo esos chorizos a granel que en muchas ocasiones no están bien elaborados. En ese sentido, nosotros nos encontramos acá en este punto donde va avanzando la Intendencia y seguramente también nos manifestará cómo es que se tiene que identificar a un buen producto. Estamos mostrando en este momento las imágenes en vivo de lo que está sucediendo. Muy buenos días, ingeniero. Bueno, prácticamente se va ya identificando las zonas donde se vende este producto que es muy consumido en estas... Obviamente hay que tomar las precauciones del caso. Estamos en esa dinámica. Ayer hicimos una intervención a los principales centros de producción que tenemos en nuestra jurisdicción. Hoy nos toca los centros de abastecimiento donde es donde más se vulneran y se mimetizan algunas irregularidades sanitarias. Por tanto, la presencia del municipio tiene que ser permanente no solamente en el mercado La Pampa, como el día de hoy, sino exteriorizar y extender su trabajo a los diferentes distritos, jurisdicciones que tenemos como cercano. A ver, podemos ver cómo se identifica un buen producto, si es que nos puede colaborar en este sector. Este es un chorizo a granel, ¿no? Lo más importante es que la vendedora identifique el producto en las bolsas originales, porque la intendencia ha trabajado en la norma de etiquetado. Sabemos que el producto a granel se mimetiza, se mezcla entre muchas otras marcas. Por tanto, el producto a granel, a partir de este año, tiene que venir debidamente identificado y cumpliendo con lo que dice la norma de etiquetado. Bien. Por lo demás, ¿cómo puedo identificar un buen producto? Bueno, la temperatura, las características propias en cuestión de color, olor, y obviamente hay algunos aspectos que el consumidor tiene que saber, de que cuando un producto ha tenido extremados choques térmicos, es decir, de 4 a 20 y así permanentemente, pues hay un proceso de exudación que tiene el producto, es decir, empieza a emerger la grasa o la proteína que tenemos al interior a la parte superficial, lo cual demuestra de que este producto ha tenido una observancia en cuanto a la temperatura. Bien. Perfecto. Muchas gracias. Así de esta manera se va realizando este operativo de control por parte de la intendencia y que va a ser constante, ¿no?, en estos días, debido a que ya también se viene San Juan y, bueno, este producto, como bien ya lo mencionamos, es muy consumido. Un importante operativo que se está desarrollando en el mercado en este momento, pero queremos mostrarles imágenes de lo que ocurría hace algunos instantes en otro punto, donde han decomisado morcilla que se encontraba en mal estado. Pretendían comercializar este producto a la población, pero guardias de la intendencia municipal identificaron este producto, decomisaron varios kilos de morcilla y sanciones, por supuesto, para las personas que vendían este producto en mal estado porque es un atentado contra la salud.